Este es el toro siloe que ya viene a dar su comida, pero primero se está bañando. Vamos a darle su almuercito al toro siloe, ya que la mona no quiere aceptar el llamado, está por allá. Y ahí ya viene el toro a buscarnos para alimentarse. Hoy, lunes 25 de julio de 2022, este es el toro siloe. Ahí ya viene.